Hola, creadores. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Cegarra y hoy les traemos a Alfonso Aguirre. Alfonso es el actual CEO y cofundador de By the Land, que es un negocio digital y también conocido como e-commerce, que ve de suplementos que son conocidos como los neutrópicos. También es un influencer y escritor que su último y más reciente libro fue Tengo Algo Que Contarte, donde Alfonso realmente habla un montón sobre su carrera, sobre lo que realmente le pasó. Y bueno, simplemente es un total éxito y súper recomendado para que lo puedan leer. Durante la entrevista hablamos acerca de los inicios de By the Land, los retos que él tuvo especialmente durante la pandemia y bueno, que realmente impulsó el crecimiento de By the Land. De ahí pasamos a hablar acerca de burnouts y depresiones, que realmente fue algo que le llegó a él y los síntomas y cómo han identificado y más que todo, cómo ha logrado superar todo eso. Realmente nos pone ejemplos súper prácticos y de ahí pasamos a hablar acerca de lo que fue formar hábitos clave que lo llevaron a tener el éxito que él tiene hoy en día. Y entre estos está todo lo que es el journaling. Realmente él nos comparte exactamente lo que hace, entonces indagamos muy bien en todo ese tema de journaling. Y por último finalizamos hablando acerca de lo que es formar una marca personal auténtica. Realmente es una entrevista increíble con ejemplos súper prácticos que Alfonso nos comparte. Así que estoy seguro que van a poder sacar muchísimos aprendizajes tanto del lado profesional como también del lado personal y salud mental. Así que no olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios, en el canal de YouTube, suscribirse a este canal de YouTube, suscribirse a este canal de podcast y bueno, espero que disfruten este episodio tanto como yo. ¡Hola! ¿Cómo estás Alfonso? Bienvenido a Creadores. Gracias Marcelo, muchas gracias por el espacio y creo que tenemos muchas cosas que platicar. Sí, sí, totalmente. Como te comentaba en la entrevista, ando súper emocionado de tenerte acá. Tanto yo poder aprender y también, bueno, la audiencia poder aprender de ti. Mira, quiero arrancar con la pregunta que arrancamos con todo el speaker, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor? Creo que desde chiquito me acuerdo que siempre quería comprar mis propias cosas. Entonces, creo que fue como la primera vez cuando salió el Kindle que quería comprármelo y no quería que mis papás me lo compraran. Entonces, vi como posibilidades y lo primero que se me ocurrió fue, vi que estaba en el cine, que iban a llegar las últimas películas de Harry Potter. Y renté, sí les pedí prestados a mis familiares dinero para rentar toda una sala entera para la función de medianoche. Y al final se los pude regresar después de haber vendido más de 400 boletos. Les regresé su inversión, yo me quedé con mi parte, me pude comprar mi Kindle y creo que a partir de ahí me encantaban los negocios y de ahí ya no paré. Wow. ¿Y a qué edad más o menos será esto? Fue muy chico, yo creo que tenía, no sé, 13, 14. Yo creo que... Buenísimo. Sí, cuando estaban las últimas películas de esas series y a partir de ahí obviamente ya los emprendimientos fueron haciéndose mucho más formales, mucho más grandes, con un porqué, ahora sí, con mucho propósito, pero pues fue evolucionando con el tiempo. No, sí, lógicamente. La razón, o sea, número uno que hacemos, empezamos por esa pregunta es porque, o sea, yo creo mucho de que hartos emprendedores tienen esas tendencias a emprender desde muy pequeños, por menos igual era mi caso. Obviamente no es siempre, ¿no? Pero es una manera como para igual que muchas personas puedan relacionarse y relacionar esas tendencias que quizás estén teniendo o hayan tenido con su historia. Así que, buenísimo. Este, bueno, de ahí quisiera un poco que tocar, bueno, son muchas cosas que te quiero preguntar desde el lado, desde tu libro, el lado de contenido, empreendedorismo y muchas cosas más. Entonces, quiero dividir esta parte en secciones y de ahí vamos arrancando. Empecemos primero quizás con el lado de emprendedurismo. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de By the Land? Y también, bueno, si tuviste emprendimientos previos a By the Land, comentanos un poco acerca de esos emprendimientos, qué aprendizaje sacaste, cómo surgió la idea y de ahí vamos arrancando. Sí, By the Land es mi empresa de suplementos. Sobre todo tenemos un producto principal que se llama Infinite, que nuestra empresa se hizo viral en TikTok el año pasado gracias a ese producto, que es un utrópico, que creo que tú estás también bastante, muy relacionado con el tema y realmente lo que hacemos nosotros es dar las herramientas que no encontramos normalmente en la dieta diaria para que las puedas tener a tu alcance y que puedas encontrar mayor concentración. Y pues esta empresa empezó justo en el mes en el que empezó la pandemia, en el 2020, abril de 2020, a la par en la que yo empezaba también mis redes sociales, mi perfil en TikTok. Y obviamente la empresa ya llevaba ocho meses de preparación, desde que me había graduado prácticamente estaba como revisando cosas de marca, fórmulas, laboratorio, etc. Llega la pandemia y tuvimos que tomar la decisión difícil de lanzar o no lanzar y afortunadamente decidimos sí lanzar y no lo sabíamos, pero también en los primeros meses de la pandemia, el tema de nootrópicos, el tema de suplementos, iba a estar dentro de las 10 industrias que más crecían en esos primeros meses. Entonces fue como si la suerte nos encontrara trabajando al mismo tiempo que estaba toda esta situación. Y creo que durante la pandemia, por eso los primeros meses me pude mantener muy activo y demasiado comprometido con crecer la empresa y hacerla salir adelante, comparado con muchas otras personas que yo entiendo que fueron también temas y días muy difíciles, en el que para mi caso fueron de mucho trabajo, porque si no se caían los planes que teníamos por todos esos meses. Es uno de los emprendimientos que más ha crecido, que el único que realmente se ha hecho viral. También tengo otros proyectos anteriores que les tuvimos que decir que no. Porque realmente teníamos que enfocarnos en By the Land. Y tuve emprendimientos que iban, a mí me encantaba programar, desde secundaria aprendí con tutoriales, bases de datos, etc. Entonces tuve emprendimientos en los que desarrollábamos plataformas para universidades, para escuelas, para empresas. Y al final muchos emprendimientos fueron similares a ese, pero creo que me decidí por un tema ya de más enfoque a By the Land. Sí, 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 no, totalmente. Mira, acá quiero resaltar un par de cosas. Primero el tema de lo que dices, ¿no? Que tuviste que decir que no a otros emprendimientos. Yo como emprendedor ha sido uno de mis errores más grandes, tener muchos emprendimientos y no enfocarme en... Porque a veces el timing es perfecto en uno, ¿no? Y eso ha sido un error mío. No pasó mucho como en cuestión de tu historia. Y definitivamente es algo, un aprendizaje que tu emprendedor necesita aprender, ¿no? O sea, en el sentido de aprender a decir no a otras cosas, a la siguiente cosa que brilla, ¿no? Eso es uno que quisiera que la audiencia pueda realmente enfocarse en eso. Y, bueno, quisiera un poco, o sea, preguntarte, bueno, cuando empezaron a hablar un poco de atracción, bueno, quizás antes de esta parte de atracción, ¿qué te trae el mundo de los trópicos? Igual esto quizás puedo relacionar un poquito con lo que decías que ya ahorita están emprendiendo en... O sea, has encontrado emprendimientos con propósito, ¿no? Entonces quisiera un poco entender cuál es el propósito de By the Land y, bueno, ¿qué te trae este mundo, no? Sí, creo que yo llegué al mundo de los nootrópicos porque acá en México hay una universidad que se llama Tech de Monterrey, donde yo estudiaba. Yo decidí cambiarme de carrera también en... Ya iba muy adelante, llevaba casi cuatro semestres o cinco semestres, pero realmente no era lo mío, estaba en Ingeniería Industrial. Y decidí cambiarme a negocios porque me di cuenta que todo mi tiempo libre lo dedicaba a hacer negocios o a leer sobre esos temas. Y después de leer un tiempo, un libro que se llama Decisiones Difíciles, que no se trata de tomar decisiones, sino se trata más bien de relaciones internacionales, de cómo está cada país, etc. Al final me quedé con la lección de cada país y con el título terminé de leerlo y dije, yo también tengo que tomar mis decisiones difíciles. Me cambié de carrera, pero a partir de ahí yo quise cubrir todos los gastos, la matrícula, la colegiatura, todo lo que tuviera que ver con el cambio, porque ya también mi familia pues había gastado bastante en esos cinco semestres. Entonces tenía mis emprendimientos, mi emprendimiento también de desarrollo, plataformas, etc. Y también tuve que acompañarlo con un trabajo de tiempo completo, que era como la parte que tú sabes que en un emprendimiento nunca es fijo el ingreso, siempre hay altos y altas y bajas y lo compensé con un trabajo de tiempo completo, que igual fue muy flexible porque me permitía asistir a todas las cosas de la universidad, todo lo académico, tareas, exámenes, incluso me permitieron tomar dos veranos internacionales, que estoy muy agradecido por haber tenido esa oportunidad en ese trabajo. Pero también siempre estaba en burnout, ¿por qué? Porque tenía el trabajo de una de las universidades más difíciles, al menos del país, que pues es la carga de exámenes, tareas, clases, desvelos, proyectos en equipo, más lo del trabajo, que era un trabajo muy demandante, más mis emprendimientos. Entonces siempre estaba con mucho estrés, que no me daba cuenta en ese entonces, que al mismo tiempo yo quería ser productivo todo el tiempo, pero con este tipo de productividad que vemos en las películas que no existe, pero yo no lo sabía. Y ahí las redes sociales no eran como ahorita, que ya hay muchísimos podcasts, hay demasiado material, hay muchos creadores de contenido que hablan de productividad, consciente, de cómo puede ser ambicioso, sin estar estresado todo el tiempo, pero en ese entonces no, y cada dos meses, cada dos semanas, todo el tiempo me enfermaba del estómago por estrés, hasta que hubo un punto en el que mi cuerpo tuvo que poner un alto, porque siempre tomaba tres o cuatro tazas de café, yo tomaba todo el tiempo latas de coca cada vez que me empezaba a dar sueño, o que me empezaba a sentir cansado, y sentía cómo me daban energía todas esas cosas, pero al final era pura comida chatarra, o pura comida que al final te cobra las facturas, hasta que ya después de un punto que tuve que, la verdad me asusté bastante, y tuve que hacer un cambio de hábitos de un día para otro, porque ya no había de otra, era un cambio de hábitos completo, o si no iba a resultar en algo muy malo, y es donde empiezo a descubrir los superfoods, y la comida que justo trae como muchas vitaminas, todos estos superfoods que yo nunca había escuchado sobre ellos, yo nada más conocía como los jugos verdes, que a veces veía que traían algunas chavas en la escuela, pero no sabía nada más de eso, y cuando los descubro, me apasiono muchísimo por el tema, y es cuando me ayudan a mí a poderme tener más energía, y a concentrarme, y me apasiona en ese momento, llevar eso a las otras personas también. Wow, que historia más fascinante, mira quiero hacer doble clic en esta parte del burnout, puedo relacionar mucho contigo, pasé por algo super similar, ¿Tú también has estado en burnout? Sí, 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 y bueno, o sea, haciéndote la historia corta, lo mío ha sido tanto burnout, depresión, o sea, muchas cosas en uno, que obviamente, ahora, meses después, puedo obviamente conectar los puntos, ¿no? Y saber los síntomas que había y demás, quisiera ver, o sea, qué cosas has aprendido tú acerca del burnout, igual quizás explicarnos, para lo dicen que quizás no estoy muy familiarizado, con el término burnout, y bueno, vamos partiendo de ahí, porque esto es un tema que la verdad me encanta, y muy pocos están conscientes de esto, de lo mucho que se exigen, y van causando este burnout, ¿no? Sí, pues creo que hay muchas definiciones de burnout, pero al final, creo que yo lo definiría como, literalmente estás quemado, porque pierdes desde la motivación, pierdes la energía, estás cansado todo el tiempo, no puedes tener como momentos de inspiración, y yo lo relaciono mucho con, te sientes como si ya no fueras tú, sin tu energía, sin tus ideas, sin tus ganas de hacer las cosas, sin querer salirte de la cama, pero al mismo tiempo sintiendo mucho estrés, de que tienes que hacer sí o sí las cosas, entonces, creo que en burnout, aún así lo sigues haciendo, pero ya no lo disfrutas para nada, y al contrario, te está afectando en todos los aspectos, tanto alimenticio, físico, psicológico, y creo que, pues si bien, no hay como, una lista definitiva, para saber si tienes burnout o no, creo que si tú te identificas, con cualquiera de estos puntos, pues muy probablemente, lo tengas, no sé si tú agregarías algún otro punto extra, o sea, son los síntomas súper similares, o sea, que yo sentí en cuestión igual, pero como te comento, yo estaba igual en un lado depresivo, entonces, sí sentía ese cansancio, pero, lo que te podría decir, son las acciones que tomaba, que son exactamente las que tú hacías, tomaba unas cuatro o cinco tadas al café, solamente para poder pasar mi día, o sea, sentía que tenía que, si no, no había una manera que yo podría realmente concentrarme, o estar despierto, de ahí, el tema de no poder dormir, no podía dormir cuando estaba con burnout, igual, y bueno, igual por el lado depresivo, estrés y demás, entonces, son ciertos síntomas, como tú dices, tal vez no hay un checklist entero, que tienes que hacer, chequearte ahorita los puntos, pero definitivamente, creo que son cosas que, muchos van sintiendo alrededor de todo eso, no, efectivamente, el lado de motivación, el lado que no, simplemente es como, se te van esas ganas, de crear, creo que eso es algo fundamental, igual, en lo mío, no, que pasó, mira, a este tema, quizás, podemos volver en unos minutos, porque igual si lo tenía mapeado, para entrevista, entonces vamos a volver quizás en unos minutos, avanzando un poquito con este, con toda esta rama tuya, de emprendedurismo y demás, nos comentabas un poco que, cuando arrancaron By The Land, justo estabas empezando a montarte en TikTok, me imagino que es ahí, cuando ha empezado a crecer toda esta influencia, esta marca personal tuya, podrías comentarnos un poco acerca de eso, quizás llevarnos atrás de cómo, cómo se dio, y un poquito cómo, o sea, siento que a veces te viene este momento, ajá, que esto es lo tuyo, ¿no? De poder crear, influir, impactar en otras personas, con tu historia, en lo que estás viviendo igual, entonces, podrías llevarnos unos meses atrás. Sí, y creo que, como te platicaba, empecé TikTok en abril de 2020, pero no es ahí cuando me empezó a dar resultados de inmediato, y realmente tampoco, fue muy raro en el momento, pero no veía, yo en ese momento, cómo me podía dar resultados, porque en ese entonces, no sé si te acuerdas, fue al principio, muchas personas les daba risa TikTok, todos decían que nunca lo iban a descargar, casi todos los creadores en 2020, eran como de rutinas, bailes, lip sync, casi no había creadores de otro estilo, entonces, era incierto el futuro que tenía TikTok, de hecho, no creí, que se pudiera utilizar tampoco para By the Land, ni siquiera lo veía como una plataforma para impulsar mi libro, solo sabía que había como algo, pero no sabía qué iba a ser en el futuro, porque pues todavía no pasaba, todavía no había ningún caso de éxito. Sí, no, me pasó exactamente lo mismo, sí. Sí, justo, y hasta, hasta ese punto, realmente tenía mi cuenta de Instagram, que tenía alrededor de, no sé, veinte mil personas en mi cuenta, que, pues, si bien me funcionaba para mí, para mi primer libro, que lo publiqué de manera independiente, es gracias a eso, porque yo empecé a, a crear como, mi perfil, mi marca personal, ¿por qué? porque volviendo mucho más atrás, creo que la primera intención que yo tuve, fue como transmitir muchas cosas, que están en mi primer libro independiente, que era la versión de un estudiante, de cómo alguien de 18, 20 años puede cambiar el mundo, cómo puede emprender, había tenido esos dos intercambios que te platicaba, que aprendí muchísimas cosas que no se están haciendo, por lo menos en Latinoamérica, y quería transmitirlo, y lo que yo hice fue, escribir el libro entero, lo publiqué vía Amazon, Amazon no te promociona, tú tienes que hacer tu propia promoción, y afortunadamente, en los primeros meses, llegó a los más vendidos, porque se empezó a hacer como mucho en boca en boca, ahí había poquitos creadores, todo esto fue en el 2019, había poquitos creadores, que lo empezaron a recomendar también, entonces como que fue muy bueno, y gracias a eso, empecé a subir cosas yo del libro a mi Instagram, realmente, no fue con el objetivo al revés, o no fue como con otra idea, sino más bien con la intención, de hacer llegar el libro a más personas, y bueno, a partir de ahí, prácticamente, se dieron todos estos proyectos, que nunca tuve que entrar, después de graduarme a otro trabajo, y a partir de ahí, encontré una frase que me gusta mucho, que se llama, desayuna, como diciendo tus propios proyectos, y es a lo que me he dedicado, y ahora sí, veo las redes sociales, como una herramienta, para fortalecer tus proyectos, y muchos creen que tu marca personal, entrando a ese tema, es como, no sé, como qué fuentes usas, qué logotipo, qué tipo de videos subes, no sé, todo ese tipo de cosas, y yo lo veo de dos maneras diferentes, ahorita también me gustaría tu opinión, creo que hay como, creadores que, de repente explotan, sobre todo temas de comedia, no sé, hay ahorita muchos creadores, y es algo muy bueno, pero, yo lo veo, de otra manera, porque yo también, en un punto, llegué a querer, servir al todo el tiempo, y a querer llamar la atención, y a dar risa, y entretener, y a hacer como muchas cosas, queriendo hacer lo mismo, que hacían otros creadores, cuando yo me di cuenta, que también podía encontrar, mi propio estilo, y hubo un cambio, yo estuve como dos años enteros, subiendo stories, grabándome de frente, todo el tiempo, blogueando todo mi día, creyendo que eso era una marca personal, cuando al final, me di cuenta que, mi marca personal, al menos para mí, yo quería que fuera, con temas de libros, con temas de emprendimiento, con temas de, estar con empresarios, conferencias, estar presente, en todas las librerías, y bibliotecas, y como dice en la frase más antigua, tu marca personal, es lo que dicen las personas de ti, cuando no estás tú, en la habitación, o no estás tú, en el cuarto, y no necesariamente, tiene que ser, videos virales, entonces, ahorita estoy tratando, de complementar, ambas cosas, haciéndolo muy a mi estilo, y sin tener que hacer cosas, que los demás hacen, para poder estar presentes, sino yo haciendo las cosas, que a mí me gustaría, que no necesariamente, son como las más explosivas, o las más estratégicas, por así decirlo, pero al final, quiero construir, como esa marca personal, a mi manera, y es como, mis dos maneras de verlo, no sé si me explicar bien. Sí, sí, la verdad me encanta, como lo pones y demás, mira, para ser honesto, yo estoy justo, en este mismo trayecto, definitivamente, estoy muy lejos, de tener una marca personal, como la tuya, porque recién estoy empezando, pero es más, o sea, yo empecé a crear contenido, ya como hace un año, de una manera, de poder desestresarme, y tal como tú dices, uno al principio, a veces quiere lograr, tener esos toques de virabilidad, replicando lo que otros creadores hacen, y eso es más o menos, el tren que yo me encontraba, parado de crear contenido, por un tiempo, por el hecho de, me empecé a hacer preguntas, sobre, qué realmente, es mi esencia, qué realmente soy yo, y es más, tengo un mentor, que tiene muchísimo éxito, creando contenido, en sus negocios, y demás, y él es justamente el que, me guió, y me empezó, a hacerme estas preguntas, o sea, me ayudó a que yo empiece a hacerme estas preguntas, y a determinar, ¿no?, qué realmente soy, y eso es justamente, este último mes, que está en ese trayecto, de remoldear todo eso, a la persona que yo soy, que es justamente, cosas súper similares a las tuyas, que está en todo el lado de optimización humana, desde el lado de alimentación, me encanta hablar del tema de salud mental, este, entonces, he empezado a identificar como ciertos pilares, que va más allá, en lo que un creador de contenido, normalmente, quizás de nuestro rubro, habla solamente de, no sé, más de, bueno, de todo lado, pero emprendimiento, netamente, no sé, muchas cosas, entonces, es más encontrar como es a tu voz, tu esencia, por lo menos eso lo he ido viendo, que recién empezado a, a generar cierta atracción, y, y bueno, como te digo, yo estoy mucho más lejos de ti, pero eso es un poco en base a lo que, mi mentor me dijo, que si realmente igual tiene, tiene alto éxito, entonces, puedo relacionar mucho lo que tú dices, con lo que él dice. Ajá, y creo que al final, si está bien también, como dice el libro de, 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 como un artista, que tienes que empezar también, copiándole a las personas que tú admiras, o sea, empieza, no importa, pero empieza, y ya después vas agarrando tu estilo, entonces, creo que, lo estás haciendo bien, o sea, hay que empezar, y ya después se hacen los ajustes. Exacto, lo vas vendiendo a la marcha, porque creo que es el punto más difícil, no empezar y perder el miedo, de lo que piensen los demás, creo que ese era el primer paso, digamos, y de ahí ya vas a encontrar tu esencia, por lo menos ese era mi caso, no sé cómo era el tuyo, pero, sí, ah, mira, acá quiero hablarte un poco, mantenidos en esta línea de, de, de influencers, y bueno, marca personal y demás, ¿cómo se siente la cuestión de tener una responsabilidad, de tener una audiencia? Creo que es algo que, igual varios creadores de contenido que hemos tenido acá en el podcast, hablan harto, que hay una responsabilidad, ¿no? Y bueno, de ahí las otras preguntas que van alrededor de creación de contenido y demás. Creo que, si hay responsabilidad también, en mis videos, en mi contenido, en las cosas que escribo, también en, en mis libros, porque al final es, con qué vas a, yo, yo lo veo más con los libros, o sea, yo sé que también aplica para los videos, pero, lo, lo veo más con, con mi último libro, que es, ok, la gente lo va a leer, quieres que, al final se sientan empoderados, o quieres que al final se sientan deprimidos, o quieres que al final se sientan con dudas, o quieres que al final se sientan, con todas las intenciones de hacer un cambio, de hacer sus proyectos, y si importa, sobre todo, en el libro, platico como, un día sentí muchísima responsabilidad, que no me había como caído, eh, la cuenta, hasta ese día, que una vez subí un video sobre el suicidio, eh, que se llamaba, bueno, eran razones, razones para suicidarte, que al final, obviamente el mensaje del video, era razones para no hacerlo, y se hizo viral, y la verdad es que tuvo casi un millón de comentarios, fue de mis videos más virales, y fue muy duro ese día, porque entre ese millón de comentarios, eh, la tercera parte, era personas, que fue muy duro leer esos comentarios, que decía, ojalá mi mamá hubiera visto este video hace una semana, ojalá, mi hermano, hubiera escuchado esto, ojalá, mi mejor amigo, hubiera visto este mensaje, y ver más de 300 mil comentarios parecidos, pues al final es súper duro, eh, después, vi otra tercera parte, de comentarios que, estaban, en una situación diferente, que al contrario, estaban considerando hacerlo, y eso fue todavía más duro, y, algo que me dio como una chispa, de mucha inspiración, y positividad, fue que la otra tercera parte, de los comentarios, eran personas, que les comentaban, a los anteriores, como, aquí estoy yo, cuando quieras platicar, o, yo te puedo ayudar, hubo muchos psicólogos, que empezaban a comentar, también, en los comentarios, a las personas, que tenían la intención de, que estaban pensando en el suicidio, y, fue, justo ese día, cuando sentí mucha responsabilidad, porque, me empezaban a también, llegar, miles de mensajes, pidiendo ayuda, y, y creo que, que había muchas personas, que también lo estaban considerando, que no, no mandaban el mensaje, y, no sabía qué hacer, porque también, tú puedes dar un consejo, desde tu propia perspectiva, que al final, termina, siendo, un mal consejo, o termina agraviando la situación, entonces, recibí como mucha ayuda, para saber qué contestar, y al final, también es como aceptar, que yo no soy experto, en ese tema, y, que lo único que yo podía hacer, era canalizar, a la vida correcta, eh, pero sí, fue un día, en el que sentí, el peso, y la responsabilidad, de las redes sociales, y de qué impacto, puedes llegar a tener, y, eh, pues nada, me acuerdo mucho, de una frase, que seguro, la has escuchado, de Spiderman, que es, eh, con un gran poder, con ya una gran responsabilidad, y, ojalá todos los creadores de contenido, nos acordemos de esa frase, porque no importa el tamaño de la audiencia, eh, alguien te está poniendo atención, y, pues qué mejor que, dar mensajes positivos, que te ayuden, y que, den herramientas, como tú también lo haces. Sí, sí, guau, qué, qué, qué historia más, y es, totalmente cierto lo que dices, ¿no? O sea, sobre todo, ese tema que, 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 que tocas, que va súper alineado, todo lo que es, eh, salud mental, así que, bueno, eso, solo da un, un toque, lo que realmente es, la responsabilidad de tener una audiencia, y como dices en el libro, no sé si, mira, no tuve chance de leer tu libro, aún, ah, definitivamente, después igual de, hacer research, para toda esa entrevista, y demás, me quedé con todas las ganas de, de leerlo, y está en mi, en mi card de Amazon, pero, eh, no sé si has logrado tocar ese tema, en, al final en el libro, o no, sobre el tema de, de esta parte de salud mental. Sí, eh, hay un capítulo entero, que, quise dedicar a este tema, y empiezo justo, platicando esta experiencia, eh, y después de contar esta experiencia, pude contar también, eh, el otro lado, que, que no se ve, que es también como el detrás de cámaras, de un creador de contenido, y también de cómo es estar, con todos estos mensajes, que, ni siquiera te conocen, y asumen cosas de ti, te comentan, eh, yo he subido muchos videos de mi empresa, y la gente asume, que tenía los recursos para hacerla, o que tenía los recursos desde antes, eh, no sé, creo que en general, las personas asumen muchas cosas, y comentan sin saber, y, hubo un caso, en el que, en el que, en el libro, pues justo quise platicar, cómo es ir a terapia, cómo es tratar todas estas cosas contigo mismo, las cosas de burnout, pero también inseguridades, eh, cómo es lidiar con el hate, también con, temas de expectativas, y no tiene que ser tampoco el mundo de redes sociales, para que puedas, como, eh, relacionarte con estos temas, porque en todas partes hay críticas, en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, eh, no necesitas ser creador de contenido para entenderlo, y quise abrir como, como esa puerta del tras de cámaras, y creo que es algo que nos va a ayudar a todos, y, en otro, eh, en otro ámbito, también me di cuenta, que mucho de mi contenido antes, era justo la productividad, que, era, como si fuéramos robots, como algo irreal, porque, sí, subía todo el tiempo, cuando tenía juntas, cuando tenía zooms, cosas de productividad, libros que estaba leyendo, etcétera, pero también me di cuenta, eh, justo, en un momento en el que yo no estaba, como al cien, que ver, vidas, por así, perfectas, o rutinas perfectas, te hace sentir peor, y, es cuando quise hacer como ese cambio, y en el libro también contar, como es el, verdadero detrás de cámaras, siendo productivo, y que para nada es perfecto, sí, sí, tienes, o sea, toda la razón en eso, ah, definitivamente comparto mucho, en lo que, en lo que estás compartiendo, sobre todo, porque igual me, igual me, me di cuenta de eso, no, eh, igual subo un montón de cosas, de cuestión de la productividad, y demás, pero, en realidad no todo es así, no, no todo es estar como, 100% motivado, 100% all in, hay bajones súper duros, y eso es algo que he empezado a compartir, y, solo, ya me imagino en la poca escala que yo tengo, eh, como ha podido ser esto en, en tu escala, porque, un montón de personas me han empezado a, hablar acerca del tema de salud mental, porque yo lo he empezado a tocar, ¿no? lo he empezado a tocar, un montón, ah, y hasta compartiendo parte de las terapias que yo hago, ah, infinitivamente es algo que un montón de personas han empezado a relacionarse, porque no han encontrado ellos la manera de, de, de llegar a ese, ese tipo de soluciones, se me han hecho un montón de preguntas, entonces, me he dado cuenta de un, de un montón de cosas de, de que realmente no se hablan, y, y esa parte detrás de cámaras, justamente lo que estás hablando, ¿no? Ahora, quiero entrar. Siento como, como, como pequeños tabús, que se tienen que ver todavía mucho más. Exacto, ¿no? Y, 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 mira, yo creo que, o sea, como, como, como región Latinoamérica es algo que nos queda muchísimo, eh, sí, y es más, como creadores, o sea, veo creadores de contenido igual de Estados Unidos, eh, en, en inglés que hay mucho, hay mucho más información sobre esto, ¿no? Y es algo que se ha tocado ya más, pero igual todavía falta romperse, ¿no? Eh, y es más, o sea, como región Latinoamérica estamos mucho más lejos, pues aún, eh, recién han empezado a salir ciertos creadores de contenido alrededor de esos temas, y, y bueno, igual, es así como he cruzado un poco igual con contenido hace meses atrás, ¿no? Eh, y es justamente eso lo que quiero entrar. Veo que compartes harto, o sea, compartes cosas sobre burnout, depresión, ansiedad, y bueno, tal como nos has compartido igual hace unos minutos, tiene sentido lo que, o sea, lo que estás compartiendo porque son cosas que has pasado por estas cosas, ¿no? Entonces, quisiera quizás un poco más allá de, de, de tocar un poco de los, de los síntomas que ya hemos tocado, pero si no, ¿de qué cosas te han ayudado a salir, eh, sobre esto? Porque yo creo mucho de que se trata de aplicar ciertos hábitos y sistemas para uno poder reconocer cuando estás entrando a estos estados, y para poder salir tú mismo de esto, ¿no? Y la primera vez es la más difícil porque no sabes reconocerte, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado, y, y, creo que mucho que no se trata si es que va a pasar, sino cuándo te va a pasar, y creo que todos van a pasar eso en su vida, entonces quisiera un poco que nos compartas acerca de eso. Sí, y es mejor ir trabajando las cosas antes de que te pase, eh, y a mí lo que me gusta mucho hacer ahora es, eh, tengo un reto que apenas estoy, apenas lancé un piloto hace cerca de un mes, que es como un reset, un reto de 10 días de reset y productividad, y, lo que me gusta mucho es que las personas piensan que desde el día 1 vamos a empezar levantándonos a las 5, haciendo checklist, armando tu calendario, como todas estas cosas de productividad, y, el reto es totalmente lo contrario, es, ok, día 1, va a ser solamente como herramientas que, que, que te ayudan a reflexionar, qué es lo que estás haciendo, y cuáles son las metas que sí son tuyas, y cuáles son las metas a las que ya les tienes que decir que no, y si te fijas es un shift súper diferente, a empezar levantándote a las 5 de la mañana a que sigas, porque eso se va a acabar, la motivación se acaba, y puedes empezar con una rutina súper fuerte, y cambios de hábitos, y nueva mentalidad, pero se va a acabar si no hay un porqué, entonces empezamos como muy light, después pasamos al tema de empezar a reconocer, ahora sí, cuáles son las cosas que de verdad quieres hacer, y las que no, y es como un caminito que va como subiendo, pero poco a poco, para que al final ya tengas herramientas, de cómo quieres tú, ahora sí, funcionar de ahí en adelante, ¿por qué? porque antes tenía otra cosa, que lo empecé en pandemia también, que durante el momento fue muy bueno, y le aprendí muchísimas cosas, estuve casi un año y medio, o dos, con mi club de las 5 de la mañana, que ahí sí, las personas entraban, y a partir del día 1, ya era levantarnos a las 5, hacer la rutina de Robin Sharma, la fórmula del 20-20-20, que es movimiento, ejercicio, reflexión y crecimiento, que es una herramienta muy buena, que no, no quiero decir que no funciona, solo creo que funciona más, cuando hacemos primero, todo esto que te decía antes, el porqué, definir las cosas que quieres, qué es lo que quieres alcanzar, hacemos mucho journaling, y son herramientas que para mí, por ejemplo, hacer un journal, te permiten explorarte a ti mismo, porque sí creo que las cosas en la mente, en la cabeza, se ven mucho más enredadas, de lo que en realidad son, y simplemente por poner las cosas por escrito, te da paz, y aparte te da claridad, entonces, primero para mí es todo eso, para poder llegar a, a una productividad ya mucho más, enfocado a ti, y creo que cuando es más enfocado a ti, es mucho menos probable, que caigas en un burnout, si mira, quiero hacer doble clic, en esta parte de journaling, y primero, comparto mucho, lo que estás hablando ahorita, y quise agregar ahorita, mis dos centavos en esta parte, técnicamente, yo paso exactamente lo que estás diciendo, primero, he tenido que pasar por una parte de autoconocimiento, para poder llegar a esto, pero en mi historia, primero, yo empecé con estas rutinas, de levantarme súper temprano, empecé con todo esto, te estoy hablando quizás, casi yo también, cuatro años atrás, pero, hay un vacío, hay un vacío, y es más, luego te empiezas a preguntar, ¿por qué estás haciendo estas cosas? y si, hay de las preguntas difíciles, que son más preguntas, que te tienen que rectar, y llenar esa motivación, o sea, esta etapa de autoconocimiento, que no le he logrado hacer, pero obviamente, he tenido que frenar, todo lo que hacía, para poder pasar por esta etapa de autoconocimiento, recién ahí, todo empezó a tener sentido, es lo que ha sido un poco mi caso, y de ahí, lo que me he dado cuenta, es de que ya pasé por esta etapa de autoconocimiento, por lo menos unas tres veces, no, tres veces que he tenido que un poco frenar, y retro, o sea, evaluarme de nuevo, autoconocerme de nuevo, porque ese propósito, y motivación, o sea, lo que te mueve, va cambiando, en el transcurso del tiempo, mientras tú más vas creciendo como persona, más va agarrando, y cambiando, este propósito, porque empiezas a soñar más en grande, te vas dando cuenta de las cosas que realmente puedes lograr, y por lo menos te estoy hablando desde mi caso, entonces, quisiera un poco entender, si este ha sido un caso muy similar, lo que tú has pasado, y bueno, ahí pasamos de hacer doble clic al lado de journaling. Sí, yo también empecé con ese tipo de rutinas, sobre todo con la de las cinco de la mañana, que si bien, creo que te ayuda, o sea, la fórmula, o la estructura del club de las cinco, te ayuda a que te acerques al autoconocimiento, porque sí trae lo de journaling, trae lo de reflexión, creo que no, o sea, sí creo que tarda, y tarda bastante, y creo que sí hubiera sido mejor empezar de la otra manera, pero al mismo tiempo, creo que hay, o sea, todos tenemos diferentes momentos, en los que en algún punto, también nos salvó, y nos ayudó a tener este tipo de rutinas, y creo que como vamos cambiando, es justo con lo que ya tenemos que ver, que hay algo mucho más allá, pero muy probablemente, si no lo experimentamos antes, no hubiéramos podido llegar aquí, entonces, tiene como su lado positivo, ambas cosas, y creo que ya depende del momento, en el que se encuentre cada persona, qué tipo de rutina necesita, si la que es más consciente, para que vaya como poco a poco, o si ya está muy mal, y necesita como un cambio de un día para otro, y ya después poco a poco, irse acercando a esto del autoconocimiento, entonces, creo que ahí, como te digo, sí depende de, de cómo se encuentra, la persona en un momento dado, sí, sí, definitivamente, ya, a ver, pasemos a la parte de, de journaling, entonces, he visto que es algo que tú compartes un montón, quizás antes de entrar a esto, yo igual hago journaling, no, pero hago un poquito diferente de lo que tú, o sea, de cómo lo has platicado, por eso igual me interesa saber un poquito de, de cómo exactamente lo haces, qué beneficios has sacado, o sea, ese antes y después que ha tenido en tu vida, y bueno, de ahí arrancamos. Sí, pues, a mí me gusta mucho hacer el journaling, eh, haciéndote preguntas que te ayudan, o sea, tú definiendo las preguntas, dependiendo de lo que tú quieres llegar, por ejemplo, a mí no me gusta hacer preguntas, tanto de lo que pasó ayer, o de lo que pasó en los días pasados, sino más como preguntas, que es como, cómo te quieres sentir al final del día, qué cosas están pasando por tu mente, ya si tengo situaciones específicas, hago la pregunta, por ejemplo, en un momento de la pandemia, ya como la mitad de la pandemia, sentía que no estaba aprovechando mi energía creativa, y entonces justo una de las preguntas fue, a ver, por qué sientes que no estás aprovechando tu energía creativa, cómo puedes aprovecharla, qué, qué son las cosas que ahorita te llaman, pero creo que sí es bien importante, eh, darte cuenta, de cuáles son los temas, que están pasando por tu mente, para que puedas ponerle la pregunta, y que a partir de esa pregunta, ya puedas soltarte tú escribiendo, a mí sí me gusta como, eh, escribir todo lo que va pasando por tu mente, eh, de acuerdo a esa pregunta, y te das cuenta de muchas cosas, y al final, si es necesario, de ahí mismo puedes sacar un plan, o puedes sacar, ok, ¿cómo lo voy a lograr? o, ok, ¿cómo hago que suceda eso? hay veces que simplemente, es nada más como desahogarte, hay otras veces que es para temas de productividad, hay cosas que es para temas de, eh, temas de proyectos, de seguridad personal, de seguridad personal, de confianza, eh, cosas personales, cosas que quieres soltar también, eh, pero sí, cambia mucho cada día, y, y va enfocado a, a, a un tema en específico, eh, no sé si, claro, no sé si, un poquito más de cómo lo haces tú, sí, sí, no, definitivamente, ah, para entender esto, o sea, lo que dirías es hacerte las preguntas que están pasando por tu mente ese rato, ¿por qué no haces preguntas pasadas? o sea, más autoreflectivas. Ah, porque, no sé, me gusta más como, o sea, en mi mente no es como tanto entender, como tratar de entender qué pasó, sino más como tratar de entender qué es lo que viene, o más bien qué es lo que quiero hacer el día de hoy, o qué puedo hacer al respecto de lo que ya pasó, eh, tengo otras cosas que me gustan mucho a mí, como guardar feedback, anotar mejoras, eh, por ejemplo, hay lecciones que a mí me gusta mucho guardar, que aprendí cuando estaba en la universidad, que era cada vez que organizábamos un evento y terminaba, al, al día siguiente del evento teníamos una punta que era feedback, y era ver qué salió mal, qué puede mejorar, y no para echar culpas, sino solo es, es feedback, eh, y guardas un escrito, de lo que se puede mejorar para el siguiente evento, para que cuando sea el siguiente evento, puedas leer todo eso que salió mal, o que puede mejorar, y ya tienes una muy buena base de dónde partir, a mí también me gusta mucho guardar, por ejemplo, eh, ok, tuvimos esta estrategia en la empresa, eso es lo que salió bien, eso es lo que salió mal, eso hay que mejorarlo para la siguiente, pero pues no es journaling, o sea, simplemente es como guardar feedback, es como mi manera de tratar de entender lo que ya pasó, pero no es un proceso tan personal, y el journaling, si lo enfoco más al día de hoy, a cómo me siento, cómo me quiero sentir, qué quiero hacer, eh, qué está pasando por mi mente, cómo le doy orden a mis ideas, y de ahí para adelante. Sí, sí, bueno, buenísimo, si no, tiene mucho sentido, solo me da la curiosidad, o sea, yo, lo mío, ah, son más, o sea, como te decía, son, es más como un, un journaling, te hablo de 10, 15 minutos, que lo hago, ya sea al principio del día, o sea, siempre al principio del día, y si es que, eh, puedo igual lo hago al final, no, no soy tan consistente con el final del día, pero, normalmente lo que hago, en cuestión de las, de las preguntas, o sea, es más como un approach, eh, en el journaling, en el sentido de, qué cosas estoy más agradecido, aprendizajes que he tenido, súper rápido, ah, y de ahí, en qué momentos me he sentido, más en mi, en mi estado de, de flow, qué cosas he sentido que podría haber hecho mejor, o sea, va más a ese lado, no, 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 más hacia el lado de, de preguntas, de, por qué me siento como me siento, anoto exactamente lo que siento, eso sí, anoto lo que estoy sintiendo, ah, pero definitivamente, algo que voy a empezar a agregar, es esa parte de preguntas, la parte de preguntas, la he empezado a hacer más en mi, como en, en horas, he empezado a poner horas de pensar, ¿no? y, imagino que, quizás esto es más o menos lo que está yendo contigo, eh, pero, lo, son ciertas preguntas que tengo, que, realmente quiero pensar, ¿no? sobre eso, o sea, ah, desde, o sea, todo tipo de decisiones, la verdad, lo que esté pasando más, lo que me esté pensando más en ese momento, eh, y, y bueno, eso, y por lo, por lo otro, igual hago esas, más como sesiones de retroalimentación, de feedback que estás hablando, eh, que definitivamente me ha ayudado un montón, y lo aplico en cada etapa de mi vida, ¿no? desde, después de un viaje, lo aplico en el negocio, eh, lo aplico en las relaciones, lo aplico en absolutamente todo, eh, después de cierto tiempo, trato hacerlo, ya sea casi semanalmente, o, por lo menos, lo hago mensualmente, ¿no? veo, evalúo varias etapas, eh, y voy hablando sobre eso, sobre qué cosas quiero mejorar, cuando esté volviendo a entrar a la situación, las vuelvo a leer, ¿no? ah, entonces, es más o menos eso, lo que aplico, ahora, ¿cuánto tiempo te das tú, para esta parte de journaling, eh, cómo, cómo lo aplicas, o sea, hablas que es solamente escribir, o, dirías que escribir en computadora, ¿cómo lo harías, lo haces tú? casi siempre lo, antes lo hacía a mano, me encantaba, hay veces que lo hago también en Notion, o sea, en la computadora, pero escribiendo todo el tiempo, sobre todo las de la empresa, que ahorita te platico un poco de eso, y, últimamente, lo que sí es journal personal, me gusta mucho, lo hago en el iPad, pero realmente es como si lo estuviera escribiendo a mano, solo que, pues, digital, pero sí, cuando es personal, me gusta mucho más, como si sentir que, que lo estoy haciendo con una pluma, o con algo a mano, creo que es como el proceso todavía más personal, pero el de la empresa que te comentaba, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, o empresa, o proyectos, o cualquier tipo de iniciativa, es un tipo de journaling, pero una amiga que es CEO de una empresa, se llama Pamela Valdés, ella le llama Thinking Time, y le llama a este tipo de preguntas, preguntas liberadoras, y me gustó mucho su approach, porque es lo mismo como hacer un journal, pero para tu empresa, y lo haces, o lo puedes hacer cada semana, cada mes, y son preguntas que justo son como, ok, ¿qué oportunidades no estoy viendo? y entonces lo escribes, y de verdad que salen todas las oportunidades que no estás viendo, y ni siquiera las habías pensado, pero salen, otra pregunta liberadora es, ¿qué idea ya me compré? o ¿qué idea ya asumí? y creo que no puedo cambiar, y ahí también salen muchas cosas, y hay preguntas más curiosas, como ¿cómo estoy bloqueando yo, que mi empresa gane más dinero? o ese tipo de, hay muchas preguntas como este tipo, que si las haces cada semana, cada 15 días, ella recomienda cada semana, la empresa cambia, porque es tu trabajo como CEO, darte cuenta de todas estas cosas, que a lo mejor los demás por su rol, no se van a detener a pensar, pero si es tu trabajo hacerlo, entonces yo lo veo como si fuera el mismo proceso, de hacer journaling, pero para tu empresa, o para tus proyectos, y me gusta mucho hacerlo en computadora, pero volviendo al tema, el journal personal, si trato de escribirlo, ahora lo hago digital, pero pues al final lo sigo escribiendo a mano, y siempre con este también tipo de preguntas, como las que ya te platicaba, como puedo, simplemente también, hay veces que me siento un poco perdido, y digo, ok, ¿cuáles son las cosas que me gustan? ¿cuáles son las cosas que quiero hacer? ¿qué quiero hacer después? ¿por qué me llama la atención? y lo que ahorita decías, del por qué de las cosas, yo también hago a veces, de vez en cuando, cosas por las que estoy agradecido, pero, si trato de ir mucho más allá, o sea, de ver el por qué, de ver qué experimenté, porque creo que, entre más profundo lo hagas, pues vas a tener mucho mejor, respuestas de todo, o mejor autoconocimiento, y, y es como la mente del niño chiquito, de, me siento tal, ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué? y lo vuelves a escribir, y otra vez le, te preguntas el por qué, y 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 te vas conociendo muchísimo, y, y al final, eso te ayuda para tomar decisiones, y, y, y que las puedas ir tomando, más de acuerdo, a como tú eres en realidad, porque, hemos crecido, no sé cuántos años tienes tú, 25, ok, has crecido 25, yo, he crecido 28 años, escuchando miles de opiniones, ideas de todas las personas, y cuesta trabajo quitártelas, y es a través del journaling, que te vas quitando, todas esas cosas, que no son tuyas, para llegar, a lo que sí, son tus ideas, tus curiosidades, tus iniciativas, tus pensamientos, y, y entre más lo hagas, más vas a llegar a eso. Sí, sí, no, buenísimo, mira, lo voy a aplicar, tal como te comenté, pero, primero que nada, Pamela es una crack, y es más, desde que escuché a Pamela, o sea, como en un podcast, que, que la entrevistaron, como hace unos dos años, creo, es desde ahí, que empezó a aplicar, esta parte de thinking, time, porque empezó a lo increíble, y le empecé a aplicar, tanto el negocio, como también, el lado personal, pero, no de una manera escrita, entonces, efectivamente, eso es algo que voy a empezar, a hacerlo, y bueno, ya tuve que costar a Pamela. la recomendación, es tener tu lista de preguntas, para el thinking time, como un banco de unas, no sé, 10, 15, 20 preguntas, y cada semana, y no las tienes que hacer todas, cada semana, pero sí, guiarte con, con ese tipo de preguntas. sí, sí, no, definitivamente, buenísimo, a ver, pasemos un poco, a, a, a otra rama, que es ya un poco, quizás, entrando a la parte, de tu libro, de más recientes, si no estoy mal, el título, tengo algo que contar, el último, más reciente, algo que escuché, bueno, hablarte, y demás, en momentos, en investigación, para, para la entrevista, es de que, algo que, que te motivó, o te marcó mucho, para este libro, es, preguntarte, de qué libro, te hubiera gustado, leer a ti, antes, antes de graduarte, o era justo después de graduarte, o algo así, no, entonces, yendo a que, el tema de la graduación, fue como un milestone, un, un turning point, un punto de inflexión, súper grande en tu vida, ah, y que sea un poco, que, nos platiques sobre eso, no, en, creo que muchos, han pasado por eso, incluyéndome, ah, de, de, de preguntarnos, qué, qué, qué viene ahora, no, qué viene después, y justo es cuando, igual, te gradúas, en uno de esos momentos, eh, y bueno, de ahí vamos entrando un poco, cerca del libro. Sí, para mí, fue, un, evento que, estaba esperando toda mi vida, la graduación, y me di cuenta que al final, seguía siendo la misma persona, seguía, sintiéndome como yo mismo, y que no había cambiado, prácticamente nada, y si bien, eh, es, una, buena meta, es una meta que, también eligieron por nosotros, y que nos, estuvieron diciendo desde chiquito, que teníamos que hacerlo, eh, y, se ve como algo muy importante, que al final, terminas entrando al mundo real, y, no tienes las bases reales, para poder, desarrollarte en ese mundo, y, ni siquiera vemos en la escuela, todas estas cosas, de productividad, eh, ni siquiera impuestos, eh, salud mental, autoconocimiento, nada de esto, es parte como de los programas normales, y, pues, justo mi libro empieza, el día siguiente de mi grabación, cuando me pregunté por primera vez, y ahora que sigue, y justo la narrativa de todo el libro, son como, eh, experiencias, que a mí me gusta contarlo, como si, estuviera platicando con un amigo, que en Estados Unidos le llaman, escribir tu memoir, memorias, en el que cuentas con mucho storytelling, lecciones, aprendizajes, frases, y creo que es una manera que, por lo menos a mí me encanta leer, de otros autores, y toda la narrativa de todo el libro es, ¿y ahora qué sigue? porque, ahí presento como mi, mi teoría, de que las personas que a lo mejor ahorita, le están pasando un poco mal, o que no saben qué sigue, o que no saben qué elegir, es porque ya cumplieron una muy buena meta, que tenían, pero no se volvieron a hacer la pregunta, y ahora qué sigue, y como que, nos quedamos siguiendo la corriente, o, con la meta de alguien más, y, quiero que con este libro, puedan las personas que lo lean, como desarrollar toda esta parte de autoconocimiento, y de, como a través de experiencias de otras personas, de frases, de aprendizajes, de, historias, puedas encontrar tú la tuya, otra vez, y, y justo, platico, todos los detrás de cámaras, de manera muy vulnerable, que si bien, eh, pues mi experiencia, ha sido lo que platicábamos al principio, eh, me gradué, me fui por la parte creativa, al principio, de escribir mi propio libro independiente, llevo a los más vendidos, después, tuve mi emprendimiento, eh, mis redes sociales, se hizo viral mi empresa, tuvimos crecimiento exponencial, tuvimos que aprender muchas lecciones de negocios, con emprendedores, y, creo que es, es como, eh, para quien le llame la atención, la parte creativa, y la parte de emprendimiento, creo que es una, muy buena herramienta, eh, que por lo menos, a mí me hubiera encantado tener, porque ahí platico un poco en el libro, al principio, sentía que no podía relacionarme con nadie, porque mis amigos, estaban como en su trabajo, eh, en sus trabajos demandantes, de tiempo completo, eh, con mi familia, pues también en sus cosas, mi ciudad, eh, pues aparte que estábamos todos encerrados, como que lo sentía muy chiquito, no encontraba personas que hicieran lo mismo que yo, entonces fue como, debe de haber más personas que quieran la parte creativa, y que quieran la parte de emprendimiento, y que tengan un e-commerce, ¿dónde están todas estas personas con las que puedo platicar experiencias parecidas a las mías? que creo que es algo que todos queremos hacer, como encontrar personas con las que podamos hacer click, y, eh, quiero que este libro sea como, el primer apoyo de las personas que traen la intención de hacer ese tipo de cosas, y, y también, eh, pues si bien no la guía, pero que sientan que están sentados en un café, con un amigo, platicando de todas esas cosas que nos inspiran y que, que nos motivan, y que lo puedas platicar con alguien, por medio de un libro. Wow, si, no, tocaste, tocaste hartos, hartos puntos que quería entrar, ah, definitivamente son, o sea, es una, una pregunta, que uno siempre quiere hacerse, ¿no? el, ahora que sigue, ahora que viene, ah, es más, cuando cumples ciertos objetivos que tenías, y es más, que ni te imaginabas que los hacías alcanzar, ya sea por cuestión, tiempo que faltaba, o, o crecimiento, cosas que se tenían que dar, viene como ese vacío de objetivos, ¿no? y, y es algo que constantemente tienes que estar, eh, viéndolo, eh, para no poder, llenar una identidad en base a su objetivo únicamente, ¿no? que es más o menos lo que, lo que uno, uno, por menos eso es lo que más o menos me pasó, llené una identidad igual, en el momento de graduarme, eh, que creí sentir un cambio de identidad, pero fue exactamente lo mismo que tú acabas de describir, ¿no? Eh, y, y yo creo que al final siempre cambias, o sea, vas a cumplir tu meta, pero ya cambiaste, entonces, por eso tienes que volver a cambiar tu meta, y el approach es como, como no te tienes que estar poniendo metas todo el tiempo, sino más bien, tienes que estarte explorando todo el tiempo para ver qué quieres ahora, cuando dejas de, de explorar tus curiosidades, y lo que te interesa en el momento, es cuando te empiezas a sentir vacío, pero si tú, es enamorarte del proceso de autoconocerte. Exacto, no, y eso es totalmente cierto, ¿no? Es justamente lo, lo, lo que iba, y es donde, lo que te quiero preguntar igual, ah, ¿qué te sirvió a ti para encontrar esa pasión? ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, tienes tus emprendimientos, igual eres escritor, igual creas contenido, o sea, son muchas cosas que, 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 que van llenándote de ese lado, pero, ¿qué te sirvió a ti para encontrar esa pasión? ¿Qué podrías dar como recomendación, igual a la audiencia que nos está escuchando? Es que, al final, es seguir tus curiosidades, eh, porque muchas veces sientes que lo que te gusta nunca se va a conectar, y, creo que muchos han puesto de ejemplo el discurso de Steve Jobs, que dio en Stanford, que es imposible ver cómo se conectan los, los puntos viendo al futuro, pero, si tú sigues tus curiosidades, y de verdad, sigues como lo que quieres hacer, volteas a ver para atrás, y encuentras cómo se conectaron las cosas, porque ahorita para mí es súper fácil decir, pues es que, era obvio, TikTok me iba a ayudar a, a seguir a mi empresa, y era obvio que TikTok me iba a ayudar a conseguir, la editorial más grande del mundo, para seguir a escribir mi segundo libro, y que me iba a seguir como plataforma, y que me iba a ayudar a todos estos proyectos, pero como te platicaba, al principio, ni siquiera sabíamos si TikTok iba a funcionar, y todos lo veían como algo de risa, o como de pena, o vergüenza, y yo no lo, yo no conectaba los puntos para adelante, eh, pero ahora, obvio, y que creo que le pasa a todo mundo, si volteas para atrás, todo lo que hiciste tuvo sentido, eh, pero, es importante eso, seguir tus curiosidades, incluso cuando no les veas, cómo se conectan con las otras cosas que haces, por ejemplo, a algunos les gusta el fútbol, pero también les encanta escribir, y también les encanta, la animación digital, o el cine, y aunque parecen mundos totalmente diferentes, si las sigues, en algún punto se van a juntar, y estoy en un proceso similar, ahorita que, no lo he platicado en mis redes sociales, ya tengo como mi empresa, ya tengo estos dos libros de no ficción, tengo, eh, más proyectos, y ahora también estoy como en ese mismo proceso, que yo mismo he estado diciendo que tienes que estar todo el tiempo, y otra vez estoy volviendo a ver qué otras curiosidades tengo, qué otras industrias me llaman, o qué, qué, otros, sí, como mundos, y hace poquito veía también un video que decía, si te llama la atención la fotografía, y te llama la atención un curso de cocina, métete, o sea, haz los dos cursos, en algún punto se van a juntar, y creo que, también viene de retrospectiva, eh, me fui por los caminos que me llamaban, y ahora que estoy tomando otra vez decisiones, estoy tomando la misma guía, seguir lo que me da curiosidad, que sé que en algún punto se va a conectar, y creo que por último, nada más de esta pregunta, te comentaría un estudio que acabo de leer, que dice, que más bien siguió lo que hacían muchos emprendedores de Silicon Valley, y, eh, también empresas más grandes que ya estaban en la bolsa, etcétera, después de que se salen de la empresa, o después de que venden su empresa, se dieron un año sabático la mayoría de todos esos emprendedores, y después de ese año sabático, la mayoría volvió a hobbies, que tenían antes de haber emprendido esa empresa, wow, entonces, eso me hace reflexionar mucho en cómo siempre enterramos las cosas que nos gustan, y cuando satisfacemos algo, o cuando nos damos el tiempo de pensar, o de reflexionar, reflexionar, o de, otra vez, explorarnos, volvemos a cosas que nos llamaban la atención antes, que no les pusimos atención, entonces, un muy buen paso, para ahorita, para cualquier persona, sería, no tienes que encontrar cosas nuevas, no tienes que preguntarte otra vez, qué te gusta, nuevo, o qué te llama la atención, sino, qué te llamaba la atención, que todavía sigue siendo como una espinita, porque no lo seguiste, y ahí hay muchas cosas. Sí, mira, y yo, yo puedo relacionar mucho en la etapa que ahorita me encuentro, justo con todo lo que estás describiendo, y me imagino que la audiencia igual, te explico un poco por qué igual, es en el sentido de que, ya tuve, o sea, primero, un error mío, que igual la audiencia lo puede tomar como un aprendizaje, fue, seguir un poco el tema del dinero, ya al principio, no, seguía más, no cosas que me apasionaban, sino cosas que brindaban rentabilidad, ¿no? Pero obviamente, vieron los puntos, ahí aprendí un montón, es más, aprendí a encontrar propósito en las cosas que hago, ¿no? El aprendizaje más grande. Obviamente, esto igual lo puedo hablar con claridad, y, yo ahora justamente me encuentro en una etapa de, de que me siento dividido en muchos, en muchos lados, que me encanta, ¿no? Pero estoy seguro que voy a encontrar la manera de conectar, y es justamente quizás ahí que volvemos al tema de lo que hablábamos un poco, lo que es la esencia de una persona, que es lo que te hace único, todos los pilares que tú haces, por ejemplo, te lanzo lo mío, que es emprendedurismo, el lado de biohacking, el lado de e-commerce, o sea, son muchas cosas que van formando esa esencia que es Marcelo, y lo mismo, me imagino que es en tu caso, el lado de Alfons, el lado de escribir, el lado de, o sea, muchas cosas, ¿no? Y, definitivamente quisiera que la audiencia se vaya con ese consejo tuyo, porque es algo súper importante en el momento que quieren ver qué sigue para ellos, o se encuentran perdidos, y normalmente cuando sentimos esto, en vez de hacernos estas preguntas, lo que hacemos es quedarnos en pausa, dejar que la vida siga, está todo en automático, ¿no? Entonces eso es definitivamente la acción que no se debería tomar si no, si estás sintiendo estas partes, si no aprovecharlas para un momento de exploración, autoconocimiento y demás, ¿no? Sí, y creo que eso pasa porque en el libro platico mucho una reflexión que hice, que es por qué antes, y a lo mejor un personaje que ahorita todos pueden identificar es Hamilton, porque el musical se hizo súper famoso, que él era, primero fue como comerciante, bueno, fue académico, comerciante, después estuvo como muy involucrado en todo el tema de la independencia de Estados Unidos, y después fue secretario del Tesoro, y fue después también empresario, que muchos no saben, pero algunos de los periódicos más grandes de ahorita, él los fundó, también tenía otras empresas, escribía, escribía también cosas en los periódicos, y como que me hace mucho reflexionar justo de cómo antes todos esos personajes históricos eran inventores, pero escritores también, y estaban en política, y después hacían un libro de una historia de ficción, y después participaban en gobierno, y después ponían una empresa, y se desarrollaban en todos sus ámbitos, y eso se fue perdiendo, sobre todo más en las últimas generaciones, que solo tenías que hacer una sola cosa, una sola carrera, y creo que justo somos la generación que espero que volvamos a desarrollarnos en todas las áreas que al final todos tenemos, y que por eso creo que es una teoría mía que obvio hay que comprobar, pero creo que por eso somos también la generación que más difícil la está pasando en temas de salud mental, porque creemos que tenemos que seguir un solo camino, una sola profesión, un solo tema, y nadie quiere eso, y eso se está demostrando, y creo que por eso más personas como tú y como yo estamos decidiendo desarrollarnos en nuestros diferentes temas, y diferentes ámbitos, y ojalá eso también sea como una puerta a que explores justamente todas las cosas que te dan curiosidad, y que te llaman la atención. Exacto, y es totalmente cierto, creemos que hay un solo camino al éxito, autodescruidimiento y demás, cuando el camino, o que es blanco y negro, que la vida es blanco y negro, y es múltiples colores, y los segundos, un poco compartidos a lo que dijiste, para ir ya entrando a la última parte, es técnicamente, o sea que uno, ¿cómo te explico esto? se me fue la idea, se me fue la idea, pero bueno, sí, quizás podemos pasar a la parte, a la última parte, y se vuelve la idea, ya te la mencionas, sí, sí, a veces es así, cuando, cuando querías hablar, ah, ya me acordé, mira, es de que, yo creo mucho de que, uno, o sea, tienes como, un hábito, o hobby, se puede decir, que es el negocio, lo que te da riqueza, si bien, ahorita hay muchas partes, que nos crean, esta esencia, que es nuestra, eso se va a ir desarrollando, poco a poco, pero creo que, al principio, es enfocarte, en una cosa, especialmente, el lado de riqueza, mientras que se van desarrollando, tus otros componentes, por lo menos, eso es un poco, en mi lado, de experiencia, no en el sentido, de que, hay algo, como, solamente un camino, solamente tienes que dedicar algo, y ya, sino, el lado de riqueza, mientras que, todos los componentes, se van desarrollando, por lo menos, es un poco, lo que, a tu inventor, me hizo darme cuenta, y, un poco igual, lo he ido viendo, ¿no? Pero bueno, al final, acabo, creo que igual, son teorías, ajá, ¿qué? O sea, creo que igual, te sirve, porque, al final, si haces otro tipo, de proyectos, o si haces otro tipo, de áreas, sí o sí, vas a ver, cómo se puede monetizar, y, o sea, siento que ya sabes, que, que si bien, el dinero, no te lo da todo, sabes, que sí, puede estar, apoyándote, para que justo, hagas esos proyectos, y ya no se vuelve, como el objetivo, si no se vuelve, la herramienta, para poder crearlo, tal cual, que me pasó, algo parecido, justo, que primero, fue como negocios, 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 y, justo, ahorita me estoy dando, el espacio, por primera vez, de explorar, cosas más creativas, que si bien, el dinero, no es el objetivo, ya sé, cómo hacer un plan, ya sé, cómo buscar, la manera de monetizar, ya sé, tal cual, porque te quita, como esta parte, de ser el, por así decirlo, como le decían antes, el artista, apasionado, que va a estar, como toda su vida, sin tener que comer, o sin tener, con qué pagar las cuentas, y creo que, haber ido por este camino, que a los dos nos pasó, fue como, ok, lo haces, como un poco, de lado mentalmente, pero sigues siendo, una herramienta, y, no sé, como que te quita el estrés, pero te permite, desarrollarte en otras cosas, usando esa herramienta, definitivamente, sí, totalmente, totalmente, comparto mucho, en eso, lo que, lo que dices, el dinero se vuelve, la herramienta, que, va a impulsar, las otras cosas, no, solamente se vuelve, una herramienta, un recurso, y listo, para que luego, haga lo que realmente, te apasione, y el impacto, que quieres lograr, buenísimo, buenísimo, Alfonso, mira, realmente temas, hemos tocado temas, increíbles, quisiera pasar a la última parte, de la entrevista, que son preguntas cortas, las respuestas, como tú quieras, dale, a ver, primero, cuál fue tu lección, o aprendizaje, más grande, esto, sé que hay miles, que hemos compartido miles, pero cuál sería más grande, que puedes resaltar, que, tienes que cambiar, todo el tiempo, al mismo tiempo, que vas cambiando tú, creo que ahí se resumen, muchas cosas, sí, sí, buenísimo, ahí la segunda pregunta, igual, es algo que lo hemos tocado, a lo largo de la entrevista, pues, cómo cuidas, tu salud mental, quizás, nos podrías poner, quizás, en formas, ciertas rutinas, que aplicas, hablaste un poco, de journaling, no sé, con otras cosas, que quisieras agregar, mi no negociable, es el journaling, pero, también tengo, una lista, que se llama, mi lista de anclas, que ahí tengo, cosas simples, pero, que me llenan, y, es una lista, que es, de cosas demasiado simples, como comer palomitas, ir al cine, a ver una buena película, salir descalzo, a platicar, caminar en el jardín, pasear con mi perro, cosas muy, 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 muy simples, y trato de poner en mi día, siempre una cosa de esa lista. Ya, buenísimo, mira, primera vez que nos comparten algo así, pero es algo, necesario, normalmente las respuestas que encontramos, es, hacemos ejercicio, y cosas así, para cuidar la salud mental, pero, yo empezo a aplicar, lo que, lo que, lo que dices, de, justo, casualidad, pero hace unos dos, tres meses recién, eh, porque igual, no estaba contento, de cómo estaba llevando ciertas cosas, ¿no? Y era porque no estaba haciendo, los, las partes que me hacían feliz, o me llenaban, y son cosas, esas partes simples, que estás hablando, desde, caminar descalzo, este, tomar sol, o sea, varias, pequeñas cosas, que, que yo le encuentro, otro valor, para mí, ¿no? Entonces, es justamente eso. Sí, y entre más sencillas, mejor, y, y si hay que tenerlas por escrito, porque si no, piensas que no tienes esas cosas. Sí, sí, exacto, y, y repasarlo, ¿no? Porque, ver cuál no lo haces hace tiempo, pero, qué casualidad, buenísimo. Este, de ahí nos vamos a la siguiente, que es, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora, y por qué y cómo? Ahorita estoy trabajando en una nueva skill, que es, escritura de ficción, que yo sé que, parece que no, se va a conectar con todo lo que hago, pero, quiero explorar la parte creativa, de libros de ficción, y de historias, de storytelling, es lo que estoy desarrollando en este momento, y, el mundo de los scripts, también estoy tomando masterclass, masterclasses de algunas personas sobre eso. Buenísimo. De ahí, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy a encuestar en tiempo, energía. Mi mejor inversión, creo que, definitivamente, fue, un, conocer la, las clases, conocer el yoga, por medio de unas clases, que me inscribí, cuando estaba en el último semestre, que si bien, fue hace mucho tiempo, creo que fue lo que cambió, prácticamente todo, y, que fue, de la mano, cuando hice todos esos cambios, y descubrí los nootrópicos, y los, y las superfoods, pero, creo que esos últimos seis meses de escuela, son los que me permitieron abrirme, el espacio a todo lo demás que podía hacer, porque creo que si no, hubiera entrado a yoga en ese momento, no hubiera puesto como, ese cambio en mi vida, en ese momento, y probablemente ahorita, estaría haciendo algo muy diferente, que probablemente no me llenaría tanto, creo que fue algo que me dio mucha conciencia, buenísimo, buenísimo, increíble, este, de ahí, que libro recomiendas, aparte del tuyo, aparte del mío, recomiendo, un libro que a mí me encantó, que se llama, Shudog, que en español, le pusieron Nunca Pares, que es la historia de Nike, porque, para mí, es un libro que está escrito, como de manera muy, no sé si, poético, está escrito de una manera muy diferente, a los libros más actuales, que es como una escritura más moderna, hay muchos aprendizajes, como filosóficos, personales, y creo también, que conocemos muchas historias, como las de Apple, como las de Jeff Bezos, de Amazon, y creo que la de Nike, casi nadie la conoce, y es una muy buena historia, a mí me inspiró muchísimo, y tuve muchos aprendizajes personales, y también para mi empresa. Sí, no, definitivamente, o sea, es el librazo, y lo que a mí me encanta, de Shudog, es el tema de que, o sea, realmente, te cuentan, toda, toda la historia, todos los malos momentos, que realmente pasaron, que estuvieron a punto, de desaparecer, miles de veces, y realmente, te ponen en perspectiva, de lo que estás haciendo, cuando hay, no te puedo decir motivación, pero ese, ese propósito, de lo que quieres hacer. Ajá. Y justo, creo que, por fuera, en esa época, creo que todavía no estábamos nosotros, pero se veía como una empresa, una empresa muy exitosa, y ahí te muestra, cómo estaba realmente la empresa. Exacto, exacto, tal cual. Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué emprendedor de la TAM, admiras? Pues, definitivamente, alguien que ya mencioné, Pomela Valdez, y además de, sus aprendizajes, y la empresa que está construyendo, me ha ayudado a mí, mucho personalmente, yo la conocí, sin saber quién era, y aún así, me abrió las puertas, a muchísimas cosas, y me apoyó con, sus mentores, etcétera, y, creo que también, además de ella, nada más, abrir, quisiera abrir como un paréntesis, y que por eso se me hace bien importante, a mí, que más emprendedores mexicanos, y latinoamericanos, escriban, sus libros, y cuenten sus historias, porque justo, siempre tenemos los ejemplos, de las empresas de Silicon Valley, de Estados Unidos, y falta conocer, mucho más, todas las historias, de emprendedores latinoamericanos, como, Freddy Vega, Pamela Valdez, y seguro, hay muchos más, que ellos para mí, son como, más los referentes, si, no, definitivamente, Pamela es una supercrack, espero, en el momento, poder tener acá, en Creadores, a mí me inspiró mucho, escucho hartas entrevistas, que ella da, y es una crack total, y, bueno, igual soy fan de Vic, ¿no? Así que, increíble, este, ahora nos vamos con la última, es que, si tuvieras que poner una frase, en una valla publicitarios, en un billboard, para que millones de personas, lo vean, ¿cuál sería? Hecho es mejor que perfecto, aplica, para todas las cosas, que todos queremos hacer, buenísimo, si, definitivamente, muy buena frase, y, siempre, todo el mundo quiere ser perfeccionista, ¿no? Y justo escuché esa frase tuya, me encantó, la verdad, buenísimo, buenísimo, Alfonso, mira, te quedo súper agradecido, realmente, esta entrevista nos quedó corta, por todos los temas, que hemos tocado, ya guardo, mis siguientes preguntas, para la cierta ocasión, que logremos tenerte, y, bueno, súper agradecido de mi lado, estoy seguro que la audiencia, va a ser muchísimo con ellos, gracias, un abrazo, y cualquier cosa, también estoy al pendiente, buenísimo, gracias por ver este episodio, si te gustó nuestro contenido, y sacaste valor, por favor, déjanos saber, qué piensas en los comentarios, como también suscribirte, a este canal de YouTube, esto nos permitirá, a llegar, a mejores expertos, y también emprendedores, alrededor de la TAM, y también llegarán, a más personas, con ganas de llevar su vida, al siguiente nivel, como tú, y también nos ayudará, a formar una comunidad, de gran impacto, y si estás buscando, aprender, emprender, y también expandir, tus conocimientos, aquí te dejo, dos formas gratuitas, de cómo hacerlo, número uno, únete a nuestra comunidad, de Quiero Emprender, en Facebook, y número dos, síguenos en Facebook, Instagram, y TikTok, te dejo los links, en la descripción, nos vemos, en el siguiente episodio, de Quiero Emprender, Gracias.